¿Qué es el CKS5 True Wireless? Es un producto que tiene una caja así horizontal y tiene un diseño bastante redondo que es bastante elegante. Es un producto muy específico porque es un producto que tiene en los auriculares 15 horas de batería y eso es bastante único. Y a esas 15 horas puedes añadir 30 horas con la caja, lo que hace que el producto tiene 45 horas, lo que es muy único en este mercado. Evidentemente en Japón este producto está clasificado en la zona Solid Bass, lo que significa que tiene unos bajos potentes y una calidad de sonido tremenda. El precio de venta público de este producto, recomendado de este producto, es de 159 euros. Presentamos el producto más pequeño que viene en varios colores también, que es el producto que se llama AT-CK3 TW como True Wireless. Es un producto con un diseño más pequeño, más discreto, 6 horas de batería más 30 en la caja. 6 más 30 son 36 horas, que es bastante potente también. Y es un producto que está en 99 euros. Una característica sobre la cual trabajamos muchísimo nosotros, evidentemente siendo un actor importante del mundo de los micrófonos, es la parte microfonía. Tenemos unos micrófonos bastante únicos en estos auriculares que os permiten tener conversaciones, incluso fuera en la calle, con una muy buena calidad de sonido. Entonces, el CK-S5 True Wireless, este es de 159 euros, que ya está disponible a la venta. Y luego el CK-S5 True Wireless, que estará disponible a la venta en noviembre, para hacer muchísimo ruido en navidades. Espero que os gusten a todos. Gracias.